En el vídeo de hoy conoceremos cómo hacer infografías de forma sencilla y fácil con la herramienta Canva, paso a paso y desde cero. Según Wikipedia, una infografía es resumir o explicar figurativamente informaciones o textos, empleando más medios visuales e incluso auditivos que el mero esquema o diagrama. Podemos usar infografías en clases para resumir ciertos temas que sean complejos, explicar algún contenido de forma rápida y sencilla, entre otros. En la descripción de este vídeo te dejo un vídeo que explica cómo crear infografía utilizando la herramienta de PowerPoint. Te recomiendo tener un documento con las informaciones a utilizar. Veamos el documento que yo tengo realizado para crear la infografía. En este caso tiene un título, acá está el título, también una descripción y las informaciones que quiero utilizar en la infografía. Lo primero es ingresar a nuestro navegador web y escribir Canva. Vamos a ingresar a Canva.com. Justo aquí, a continuación, vamos a iniciar sección. En el caso de ya tener una cuenta, si no tienes una cuenta creada, en la descripción de este vídeo y en una tarjeta te dejo un vídeo que explica cómo crear una cuenta totalmente gratis en Canva. Vamos a pulsar acá en Inicia excepción y a continuación vamos a colocar nuestro correo electrónico. Y clic en Inicia excepción. Acá está, ya estamos dentro de nuestra cuenta. Y a continuación vamos a buscar el área de infografía. Vamos a bajar hasta encontrar infografías. Acá tenemos varios estilos que podemos utilizar. Vamos a pulsar acá en Ver todo para observar la gran cantidad de infografías, de estilos que tenemos de infografías que podemos utilizar. Vamos a verificar que nos gusta. Vamos a verificar. Hay varias, muchas. Para cada gusto. Hay aquí colores, gustos y colores. Vamos a buscar una que se adapte al contenido que queremos realizar. Bien, me gusta esta. Vamos a elegir esta. Y acá me dice que es de pago. Justo aquí me indica que es de pago. Cuando yo me coloco justo encima de la infografía, me indica si es de pago o si es gratis. En el caso de que quiera utilizar Canva Pro, en la descripción de este video te dejo un link para que obtenga un descuento. Pero en este caso vamos a utilizar una infografía que sea totalmente gratis para realizar este video. Entonces vamos a elegir este color. Podríamos elegir este que es esta que está acá. Vamos a elegir esta que es totalmente gratis. Observen acá. Pulsamos sobre ella. Y a continuación se abre el editor para poder editar esta infografía. Entonces acá nos da un pequeño recorrido. Pero en este caso voy a dar clic acá en saltar el recorrido. ¿Cómo podemos editar cada elemento? De la siguiente manera. Yo voy a ponerlo un poco más grande. Acá está en un 33. Simplemente voy a arrastrar un poco esta parte a incrementar. Y ahora sí. Justo aquí simplemente voy a dar doble clic. ¿Verdad? Doble clic. Seleccionarlo. Podría seleccionar este texto y comenzar a cambiarlo. Por ejemplo yo tengo acá el título. ¿Verdad? Copiamos. Y nos regresamos acá. Y control V y pegamos. Acá estaría el título. Está un poco grande. Acá puedo disminuir el tamaño. Así estaría bien. De ese tamaño. Pasos de la metodología. Si quiero cambiar este color. Simplemente lo selecciono. Y acá en el A color de texto. Podría elegir otro color de texto. Voy a colocar este azul. ¿Verdad? Y acá está el texto de otro color. En este caso acá voy a colocar la descripción. Acá voy a seleccionarlo. Regreso a mi documento. Por eso es la importancia de tener un documento con el texto que vamos a utilizar o las imágenes. Regreso. Vamos a cerrar esta parte. Regreso. Y control V para pegarlo. Como siempre está un poco grande. Y vamos a disminuirlo. Que se pueda visualizar. Justo así. Si quiero puedo arrastrar un poco hacia arriba. Así. Allí estaría bien. Entonces acá ya podemos empezar con la primera fase. En este caso. Que es esta parte de aquí. Voy a seleccionarla. Fase 1. Planificación del proyecto. Y acá lo pego. Si quiero puedo ponerlo más grande para que se adapte ese texto. Como está de color blanco. No se nota mucho. Voy a dar doble clic. Y acá en color de texto. Voy a cambiarlo a negro. Justo aquí. Negro. Ahora sí. Se ve mucho mejor. Justo debajo vamos a colocar esta descripción. Que quiero que tenga justo aquí. Doble clic para seleccionarlo todo. Control V para pegarlo. Y seleccionamos nuevamente para cambiar. Acá en el color de texto a negro. A color negro para que se pueda visualizar. Justo aquí. Si quiero puedo cambiar este icono. Podría cambiarlo. Pulsando sobre él. Y a continuación. Justo aquí en la parte izquierda. Tengo varias opciones. Podría subir un archivo. Desde mi computador. Es decir. Una imagen. Podría seleccionar. De las miles de fotos. Que nos ofrece Canva. Podría agregar un elemento. Vamos a pulsar acá. En elementos. Y acá me ofrece diferentes elementos. Este es un icono. Entonces vamos a bajar. Hasta encontrar. Algo parecido. O acá podríamos colocar. Un nombre. En este caso yo voy a colocar. Proyecto. Y daré en Enter. Y a continuación. Se muestra un sinnúmero de información. Relacionada con proyecto. En este caso voy a elegir. Debo elegir una que sea gratuita. Observen como. Algunas imágenes tienen Pro. Debemos elegir la que no tienen. Ese icono de Corona. La que son gratuitas. Vamos a elegir esta. Gratis. Y acá. Esta parte. Vamos a eliminarla. Y esta. Vamos a arrastrarla. Y vamos a adaptarla. ¿Verdad? Justo dentro. Así. Quedaría de esa manera. Si quiero también puedo cambiar. Este fondo. El fondo rojo. Pulsando acá. Pulsando primero sobre él. Y luego acá en color. Y elegir. Por ejemplo. Este colorcito. Que se ve un poco. Más. Opaco. También podría cambiar este rojo. Lo mismo. Clic sobre él. Justo aquí. Y elegir. Otro tipo de color. Vamos a elegir el mismo de acá. Entonces. Vamos a proceder a trabajar con la fase número 2. Doble clic. Para seleccionar. Buscamos. El texto. Copiamos. Regresamos. Y control V para pegarlo. Acá lo vamos a extender un poco para que se adapte. Doble clic. Seleccionamos. ¿Verdad? El texto. Nos vamos acá a color. Y elegimos. Negro. Para que se vea de color negro ese texto. Hacemos lo mismo con el siguiente. Doble clic rápido. Para pegar la otra parte de texto que queremos. Y control V. Vamos a colocarlo un poco. Más hacia arriba. Este también arrastramos. Acá. Acá está. Ahora sí. Este también vamos a seleccionarlo. Y está alineado hacia la derecha. No me gusta de esa manera. Voy a alinearlo hacia la izquierda. Entonces seleccionamos y nos vamos acá en alineación. Y acá ya está alineado. Y lo mismo acá en color de texto. Nos vamos a negrita. Y listo. Ya está de color. También podríamos cambiar el color de esta. Ya observaron cómo es. También podríamos cambiar este color. Clic sobre el rojo. Buscamos el color. Y estaría de esa manera. Vamos a trabajar con el número 3. En este caso voy a cambiar este icono justo en la fase 3. Voy a elegir esta que guarda relación con la presentación. Voy a proceder a eliminar este icono y a colocar este justo acá. Estaría así. Entonces acá me ha faltado ponerle fase 3. Acá sería la fase 3. Fase 2. Y arrastramos para colocar el título bien. Entonces de esa manera ya hemos culminado con nuestra infografía. Esta parte de acá no me interesa. Por eso podría eliminarlo. Entonces vamos a proceder a eliminar toda esta parte que no me interesa. Bien. Esta parte de acá abajo no me interesa. Acá podría colocar. Nuestro sitio web. Y acá una imagen que guarda relación. En este caso porque ya culminé. He culminado. En este caso también podría eliminar esta imagen que no guarda relación con el proyecto. Y dejarlo justo así. Esta parte también vamos a colocarla. Alinearla. Así centrada. Y el color también del texto creo que se adaptaría mucho mejor con este. Con este color. Así. Pasos de la metodología. ABP. Entonces acá una pequeña descripción. Algunas imágenes. Algunas imágenes que se han colocado. El texto. Y explica cada fase. Justo aquí yo podría colocar una imagen que guarde relación con el proyecto. Vamos a colocar. Acá está. Vamos a colocar esta. Justo aquí. Entonces de esa manera ya yo he culminado con mi infografía. Si quiero descargarla simplemente pulso acá donde dice descargar. Vamos a dar clic. Y acá tengo la opción de descargar. Vamos a dar clic acá. Descargar. Y a continuación justo aquí debajo se está descargando en PDF. Justo aquí. Vamos a dar doble clic para abrirla. Y observen acá ya nuestra infografía totalmente lista con Canva gratis. Totalmente gratis. ¿Dónde yo puedo encontrar mi infografía? Ya luego de haberla culminado. Cuando doy clic en inicio. Regresamos a inicio. Y ya mi infografía. Mírenla acá donde dice tus diseños. Esa infografía está justo aquí. También la encontramos acá. Todos tus diseños. Si doy clic acá aparece justo aquí. Si le doy clic a abrir. Se abrirá la infografía que acabamos de crear. Es todo por el momento. Espero hayan aprendido a cómo crear infografías utilizando la herramienta de Canva. Recuerda compartir. Darle me gusta. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!